Frente al pedido de Entremujeres.com de generar un saludo de fin de año para todas sus usuarias y mujeres en general, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué se le da a una mujer que ahora lo tiene todo? La respuesta, eso que ha dejado de tener. ¿Se te viene fin de año encima y no tuviste ni un minuto libre para chusmear? Antes de que termine este 2010, ingresa a www.cotorreando.com.ar y aprovecha para cotorrear con tus amigas todo lo que el año no te dejó. ¡Es muy fácil! Elegí una cotorra, seleccioná de la lista las cosas que te pasaron este año y envíaselo a tus amigas. El resultado sonó más o menos así. En el 2010 conocí a alguien, me enamoré, me separé, soñé que me casaba, soñé que era soltera otra vez, me crucé con mi ex, me enrojé con mi ex, me acordé, adelgacé, empecé el gimnasio, dejé el gimnasio, me sacó una fotoflogger, pero lo más importante de todo es que extrañé mucho cotorrear con vos. ¡Te quiero! ¡Felices fiestas! Y los números acompañaron. 18.555 saludos enviados, 29.137 visitas al site, 191.583 páginas visitadas, 12.019 me gusta. www.cotorreando.com.ar